Miren, estoy aquí afuera de panificación porque no me dejan entrar ahora y en viviendas tampoco me dejan estar. Díganme, Díaz Canel, ¿para dónde tengo que ir yo? O que llamen al intendente del gobierno, ¿para dónde tengo que ir yo? Miren, estoy aquí afuera de panificación porque no me dejan entrar ahora y en viviendas tampoco me dejan estar. Díganme, Díaz Canel, ¿para dónde tengo que ir yo? O que llamen al intendente del gobierno, ¿para dónde tengo que ir yo? ¿Bueno? Bueno.